Hola a todos, esta semana en nuestra competición Meet the Tennis tenemos a nuestro técnico Ignasi que nos va a explicar su Word 420. Os animo a que lo probéis y nos comentéis en Facebook. Hola a todos, mi Word consiste en realizar tres vueltas de los siguientes ejercicios. 20 rasters, sentadillas, un press de hombro, 30 power lunge, descansada, un pequeño salto, 40 flexiones que podéis realizar con rodillas en el suelo y 50 squats bajando mínimo a los 90 grados. Espero que os guste y a ver si me podéis superar.